La verdad que pasamos un día muy lindo, buena convocatoria, la cancha estaba en óptimas condiciones, el ambiente siempre muy bueno acá, nos reciben siempre muy bien acá en Tres Arroyos, así que muy contentos de estar acá y pasamos un muy lindo fin de semana. Bueno, y Daniel, ¿qué tenías para decir? ¿Vos pensás que no hay viento? No, al viento yo estoy acostumbrado, o sea, Tres Arroyos sin viento casi que no es Tres Arroyos, pero la verdad muy contento porque llevamos nueve años haciendo este torneo acá en Tres Arroyos y la verdad que a mí me toca de anfitrión una vez más acá y eso, así que para mí es un orgullo que todo salga bien, poder traer el torneo al club, que siempre es una cosa que el club uno lo lleva adentro, así que para mí, bueno, todo bárbaro y agradecerle a toda la comisión directiva y a todos los que han trabajado para que el torneo salga bien, ¿no es cierto? Eso es lo importante. Sí, muy buena convocatoria de gente, ha venido mucha gente de muchos lados, así que supongo que es su más gana de seguir trabajando, ¿verdad? Sí, sí, este circuito convoca gente de lugares muy remotos de la federación, hay 11 jugadores que vienen de Comodoro Rivadavia, vienen de Puerto Madryn, vienen de Neuquén, de Yao Yao, Bariloche, bueno, de La Pampa, así que nos da siempre ganas de estar trabajando con la idea que la gente pase un buen momento, la idea de esto es algo social, que la gente se divierta, que conozcan, que se hagan amigos y si pueden jugar bien, bueno, eso a veces se da y a veces no se da, yo creo que se da menos que el buen juego, ¿no, Daniel? ¿Qué decís vos? Sí, yo diría que la verdad que por ahí nos castiga un poquito, pero ahora voy a estar de acuerdo con vos, el vientito se porta mal, pero bueno. Sopla para todos. Bueno, vos tuvimos otra actividad del teatro, no hay viento en el teatro, entonces claro, la verdad es para todo el mundo, la verdad que la cancha está excelente, porque hay que tener en cuenta que estamos saliendo del invierno, las canchas, esto es todo natural, así que las canchas a veces están complicadas en la salida del invierno, pero nosotros la verdad que tenemos una cancha que no nos podemos quejar, es para disfrutarla y realmente eso es un orgullo tener esto y poder presentar esto a toda la gente que viene de afuera, ¿no es cierto? Bueno, cuéntenos un poquito de la federación, en qué anda, qué actividades están haciendo, se viene la sexta fecha ahora en Cierra la Ventana. Sí, ahora terminamos con dos fechas más para este calendario 2017, el 7 y 8 en Cierra la Ventana y el tercer fin de semana de noviembre hacemos el gran cierre en San Martín, en Chapelco, seguimos con el torneo de Nueve Hoyos, que también es un éxito rotundo, se llenan las canchas, eso nos da mucho placer también, poder organizar esto y dar una mano a los clubes. Tema maquinarias también, estamos ahora con una nueva máquina, que es un prototipo que se hizo, que tenemos en Avant Premier acá en Tres Arroyos, que es una grinera hecha por la firma Profiel, una muy linda grinera nacional con algunas partes que son de toro, así que también la vamos a proponer a los clubes. La idea siempre es ayudar a los clubes a nivel deportivo y también asesoramiento con la parte técnica y lo que se puede ayudar, estamos siempre tratando de buscar nuevas alternativas para que nuestro trabajo le sirva a todos los clubes, los chicos, los grandes, y creo que lo estamos logrando. Bueno, Daniel, como anfitrión, te dejo las últimas palabras. No, no, realmente agradecerles a todos, la verdad que el torneo a nosotros nos tiene sorprendidos porque llevamos nueve años de crecimiento con el circuito y eso realmente es lo que vos decías, eso es lo que te da pilas para poder seguir trabajando. Por supuesto que para el año que viene ya estamos pensando en algo sumamente importante como premio nuevamente para los clubes, así que son todos condimentos que normalmente los anunciamos en la última fecha, pero bueno, este año lo vamos a anunciar un poquito antes. Se decidió hace unos días, que justamente hoy también lo estamos presentando acá, vamos a volver a sortear un juego de palos completos, que ya lo tenemos en exhibición hoy acá, para todos los participantes que estuvieron yendo a las fechas del circuito, así que todo lo que le podamos dar está bueno y la verdad que nosotros somos los agradecidos en que la gente nos... O sea, nosotros convocamos, pero la gente tiene que venir y la verdad que la fiesta la logran entre todo lo que se sube en el auto, vienen, juegan, las pasan bien y así esperan el otro torneo. Ya hoy Fernanda me decía que no sé cuántos anotados hay para cierre la ventana, así que eso es sinónimo de que las cosas no las estamos haciendo tan mal. Falta siempre, por más, por supuesto, porque siempre hay cosas que todavía se pueden mejorar, pero las cosas las estamos haciendo bien y eso creo que es el premio que nos llevamos, que la gente nos apoye. Bueno, muchas gracias por haber estado en Tres Arroyos. Seguimos con el programa.